Distinto, distinto, el es el distinto, distinto. Bienvenidos a todos, estamos en vivo, 7 de la tarde, 10 minutos, ya empezamos con los redes de carga del juego, no sé si la conexión, no sé bien qué pasa, pero aquí estamos, amigos, espero que me escuchen bien. Bueno, hoy tenemos una transmisión especial del distinto junto a mis queridos amigos Max y Milton, que están del otro lado, ahí los he habilitado. ¿Cómo andan, estimados amigos? Max, Milton, Milton, Max. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muchachos. Yo imagino, imagino que dentro del contexto de COVID-19 y toda la cuestión, imagino que va a estar picante. Digo, un título que pueda llegar a tirar, me parece, me parece, es los voy a vacunar a todos. O sea, vas viniendo desde Rusia, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Puede ir por esa línea, o por ahí quizás puede ir por una línea más conservadora, ¿no? Sí. Estamos jugando bien, estoy haciendo las cosas bien, estoy disfrutando este momento, ¿no? Exacto. Nosotros llevamos adelante al reality de un jugador que es este de pelo azul, el distinto. Hoy vamos a hacer unos partidos homenaje de el equipo del distinto, un equipo aparte, no el Tambog, que es el equipo ruso en donde él juega ahora, sino un equipo de MyClub del distinto, que se llama Chitrulo Football Club. Es un equipo de estrellas y de amigos del distinto que va a jugar contra diferentes equipos en donde Diego Maradona fue protagonista. Vamos a jugar con, por ejemplo, Diego Maradona y su Napoli del 84. Diego Maradona y la selección campeona del mundo del 86. Vamos a jugar con Diego Maradona y un equipo de estrellas clásicas de Boca. Y después otro de Diego Maradona con estrellas del fútbol mundial. Vamos a ver. Vos sabés que me parece que tal. Oscar, ¿qué tal? Oscar, mi querido Max, ¿cómo va? Aplausos para vos, querido. Gracias, gracias. Vos sabés que me parece que tiene una pegada medio del Diego, el distinto. Sí. Mirá. Yo pensé que tenía menos pegada que la gotita, pero bueno. Bueno, bueno, no, pero tiene una similitud, viste. Va como queriendo en carapas helado. La Argentina del 86 forma con celada. Qué raro que forme con celada y no con pumpido. A ver si lo podemos cambiar. ¿Se podrá cambiar la Argentina del 86? No. Está Islas de suplente ahí o no. Sí, acá tenemos a Islas, Pasculi, Tapia, Clausen, Garré, Almirón, Pasarela, Troviani, El Vichiborghi, Pumpido y El Bocha. Ahí estaba pumpido, mirá. Sí, está pumpido, pero no lo puedo poner. No sé por qué este ataja celada. Lo que jugaba Pasarela, lo que jugaba Pasarela. Y sí, bueno, pero Pasarela no jugó el Mundial al final. No sé qué le pasó. Lo dejó afuera del Narigón. Esta es la camiseta que nosotros tenemos actualmente de Chitrullo Football Club. Esta es la suplente. Y esta es la camiseta de homenaje que vamos a usar hoy, que es una camiseta azul, muy parecida a la de México, con la cara de Maradona y la firma. ¿Les parece? Jugamos con esa hoy. Por favor, muy linda camiseta. Para hacerle homenaje a Diego. Hermoso. Me parece que va muy bien. Bueno, señores, Pasta de Chachara. Chitrullo Football Club tiene en su formación a Fabián Danelli en el arco. Mirá, volvió a la actividad. Todavía no está el equipo. Pero pará, 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 pará. Sí. Pará, pará, pará. Ay, dale, dale. Pará porque Danelli, Danelli está de taxista en otro lado, yo lo dije. Claro, claro. Sí. Está de taxista, ahora se está mandando, o sea, vamos, vamos a ver, el B-52 contra el Panzer de, 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 o sea. Danelli es arquero, es goalkeeper, Alejandro. Vos te das cuenta que es Leónidas con los 300 y todo el imperio romano con Diegote a la cabeza, ¿no? Lo estoy explotando a morir a Danelli. Ayer hicimos un stream de GTA. Va a ser una masacre. Y ahora es un, es el arquero del equipo. En la ficha, no le puedo poner la edad real, la ficha máxima de edad es de 50 años. Así que es la edad que tiene. Yo quisiera, yo quisiera que después del partido hago una declaración porque realmente Fabián, yo lo veo, lo veo, lo veo atajándole a algunas pelotas. Ahí está, mirá. ¿Infantino? ¿Infantino? No, Fantino, Fantino. ¿Cómo andas, Alejandro, querido? No, no, Infantino es el de FIFA. ¿Qué tal, Fabiancito? ¿Cómo estás, genio, crack, ídolo? Bien, acá poniéndome la venda para los varices. Vos vas a trazar más que goicochea en el 94, ¿no? Y mirá, a mí me gustaban mucho varios arqueros. Ángel, David, Comiso. Y me gustaba mucho Pereira, el de Independiente. Pereira, un arquerazo, ¿eh? O sea, la bolsa testicular. La bolsa testicular. Está bien sujeta. Otro que Campagnolo, en el Racing del 2001. Sí, ahí está. El flaco Cousilla me gustaba también. El flaco niño, el choto, Fabián. ¿No puede decir algo poco de ahora? Pero está hablando, claro, está hablando de época del 50, 60, es como, no sé, como... Parsteiger me gusta a mí. Pero, pero, Fabián, ¿con qué jugador podría comparar su estilo? ¿Con qué arquero podría comparar su estilo? ¿Tiene cositas de quién? ¿Yo? Sí, señor. Sí, sí. Y a mí me gusta, me gusta mucho el Ter Stuygen. Este es el de Ter Stuygen. Bueno, se tuvo algunos problemas. Ter Stuygen. ¿Cómo se llama? El que está en el Barcelona. Ter Stuygen. Bueno, ese, el rubiecito. Y el otro también. Me gusta mucho también el arquero de... Ojo que el rubiecito. Le gustan los viejitos como usted, se lo puede comer en un panchito, ¿eh? No, no. ¿Qué estás queriendo decir? Vive conmigo no, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Está casi el loquito, eh! ¡Está casi el loquito! Pero pará, pará, pará. Loquito, loquito por ti decía la canción. Escuchame, esta es una data que me llegó de primera línea. A ver. Te lo digo para que vos simpatices y hasta ahí. Por eso. Me están preguntando ahí en el chat si usted tiene obra social porque vamos a tener un partido que va a ser, este, va a ser la masacre Kill Bill con Quentin Tarantino. No, no, no. Pero pará de exagerar todo, querido. Me asustás. Ahora salgo a la cancha. Me levantá la presión. No, no, no. Yo no quiero que le hagan RCP. Pero lo único que le digo va a ser un partido muy picante. No, no. Yo voy tranquilo, voy de arquero. Te digo el resto de los jugadores que cerraron para jugar hoy. Por favor, por favor. Está. Como el equipo era chino, porque lo tuvimos que evitar, era chino. Quedaron algunos chinos en el equipo. Quedó algunos, sí, sí. Quedaron tres, cuatro porque no me alcanzó. Pero está incorporado, está. Está el distinto. Está el mejor amigo del distinto, Paco Sánchez Pijón. Nuevo compañero de equipo. Nuevo compañero en Rusia. Exacto. Es el que más se abraza cuando mete el gol Sánchez Pijón. Después tenés el brasileño Thiago El Amor. Muy bien Anotá este El nigeriano Petio Quechongo Y algunos jugadores Que ya habíamos hablado El caso de El alemán Thomas Merkel Y el portugués El portugués Trucho Cristiano Romano Perfecto Cristiano Romano, perfecto Está Diego y el distinto, mirá que foto Hagan un clip, hagan un clip por favor Clipen esto Señoras y señores Hay fútbol Hay fútbol, que lindo Volver a verte selección Que lindo volver a verte Argentina Que lindo volver a verte distinto Vamos a ver Que lindo volver a ver al Diego Que lindo volver a ver al Diego Impresionante Es emocionante Volver a verlo jugar Por lo menos en un juego Exactamente Bueno, vemos este Un equipo argentino Que si bien estaba esperando Tiene mucha movilidad Y parece Llevar los hilos del juego Si Y ya la tiene el distinto Que también se quiere lucir Por ahora No llega Al área prometida Max No, no, no Le está costando Habíamos dicho Argentina del 86 Campeón del mundo Un hueso duro de roer Para el equipo del distinto La tiene Pit Oquechongo El lateral Que realmente Da que hablar Un equipo dotado ¿No? Con Sánchez Pijón Con Oquechongo Un equipo Que se lo ve venir Si Es un equipo Que realmente Estamos viendo Que está manejando La pelota Por ahora Pero también Hay que tener cuidado Cerca está la chilena Hay que tener cuidado Con la selección Mirá Mirá Como toca Argentina Si Dame un cortito Necesito un gol Necesito un gol Vení al concesionario Murúa El único que te vende Un auto Con pedido de captura Atención Está Llegando la selección De México Ahí está Diego Ahí está Ahí Fabián Daneli Ufa Mirá Daneli De quien te burlaste Vos que hablabas Que decía Que era un viejo choto Dame la pelota Dame la pelota No, no, no La, 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 la Mirá Como vos hago No, Fabián Cuidado La va a perder La va a perder Guarda, guarda No, cabrón Ese no, Fabián No, no Viste Te le da confianza En vez de agarrarte El dedo Te agarra el col No te resulta Una provocación Oscar Que un arquero Se haga el papanata En medio del partido Ah, se está haciendo El papa frita Más que el papanata Olvidate Es un zapallo Este Toca, toca Pero tiene menos Profundidad ¿Qué fue? ¿Obside? ¿Qué pasó? ¿Obside? De Sánchez Pijón Miren qué chiquitito Que es Sánchez Pijón Es muy chiquito Sí, pero Un upside largo Largo Estaba muy, muy adentro Sánchez Pijón Perfecto Como anoche Exactamente Anoche Anoche Cuidado Es un chiste que hacemos Cuando hablamos De noches fogosas No, Fabián Sacala Ahí está ¿Qué pasó? Oh, qué chongo Se quedó mirando al cielo ¿No fue penal? Algo raro ahí, eh No, no, no Tiro libre Tiro libre No pasó nada, viejo Falta ofensiva Dámela de nuevo Dámela Y no sé cómo es chile A ver Cuidado, Fabián Cuidado Que tenés cuidado No le nombré Esa chilavera Encima, Oscar Ah, no me la nombré Que, ¿sabés qué? Le iba a dejar La tibia y peroné En Japón Y lo agarraba Bueno, muy parejo Este primer tiempo, eh No se entendió No se entendió La jugada Dice la gente Que hubo algo raro Ahí ¿Qué pasó? Sí, fue más chavo Al final pareció Pareció mano Pareció, no sé Que se la llevaba Con el brazo ¿Qué pasó al final? Se la llevó Con el brazo El antebrazo Y eso fue lo que cobró El árbitro Américo Vespucio Seguramente Seguramente Se marchó Con su barco En libertad Como la canción, ¿no? Ahí está Mira qué poeta Como dice José Luis Perales Que estuvo en los Grammys Se viene con la pelota Se viene con la pelota Se viene con la pelota El distinto Se viene ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La saca el griego Justin! Acaba de agarrar a Diego Y me parece que hubo una falta, eh Una falta Sí, algo cobraron Amón estaba Uno de los chinos Que no pudimos Borrar del equipo, eh Quiere lucirse Quiere lucirse Sí, no se quiere ni No cortó como No cortó como Freddy a Jason En un ratito Además de las De las repercusiones De la nota del distinto Revista Gente Llegan los primeros Ofrecimientos formales Por el distinto Así que Termina este partido Y lo revisamos, eh Lo analizamos juntos ¿Les parece? Cómo no, cómo no Las novedades del mercado de pasos Horacio, querido Cómo estás tanto tiempo ¿Qué tal, querido? Cómo estás Horacio, qué tal Siempre mi reconocimiento Porque sos una persona muy clara Al hablar de fútbol Y sobre todo De Maradona Y bueno, este Yo la verdad que tengo ganas De analizar con ustedes Me encanta ¿Cómo no? Bienvenido Al distinto Ya con Horacio ¿Cómo lo ve? Horacio Sí Con usted no estamos No, me quedé callado Me quedé callado No, digo Esto está más pisado Que la fiesta de la vendimia Viejo No, le pregunto Con usted No estamos subiendo Mucho el promedio de edad Mirá Yo te voy a decir Una sola cosa Ya lo tengo El gordo Para que me diga Vijo choto No voy a soportar Que Daneri Me venga a decir Tienes razón No peleen No peleen Somos gente grande Ya tenemos todos Cita en el proctólogo Se podría decir Que somos grupo de riesgo Este stream Es de grupo de riesgo Allá paz Allá paz Mientras vemos un partido Muy parejo Entre El equipo de Argentina Del 86 Y los amigos del distinto La verdad No se sacan ventaja En el campo de juego Le dio con todo Tomás Merkel Le dio duro Merkel ¿Merkel quién a Diego? Creo que fue burro Pero Sacó chispas Esto lo tiene que ver El árbitro Este es a seguir la jugada Porque tiene la pelota Argentina Daneri Se burlaron Pedazo de No, no, no No, no Terminó el amistoso ¿Habrá penales? Veremos Diego Cabibajo Sin poder encontrar la pelota En todo el partido Ahí lo vemos a Tomás Merkel Tomás Merkel Con este peinado Que loquete Se lo para con Yo pensé que era Sánchez Pijón Un peinado medio Gland Sánchez Pijón Tiene el Espetisito Y descandadito Tiempo extra Amigos Ahí alargue Y a Sánchez Pijón Ahí alargue A Sánchez Pijón le gusta A él alargue Sí, sí, sí Confirmado Bueno, vemos Un partido Este Más trabado Que Hernán Drago ¿No? Partido Bastante particular Un Maradona Que no se está luciendo mucho Un distinto Que está Casi Te diría Desaparecido Se critica También Se critica También La movilidad De Sánchez Pijón Está jugando muy parado Es un partido amistoso ¿Usted qué quiere Que nos caemos patadas Viejo? No, no Cómo no No ¿Qué hace? ¿Qué hace? No Danelli ¿Qué hace Danelli? ¿Qué hace? Vuelva al arco Señor Ustedes ¿Por qué no tienen sangre En la vena? Son muy conservadores Para jugar Ah Pero está más desubicado Que Chupetín En el que No, no, no No, no Va Dice Viene la pelota Para el distinto Cuidado con Sánchez Pijón Eso muy larga Sánchez Pijón Está siempre como adelantado Sánchez Pijón ¿No? Es una cosa increíble Es una cosa increíble Nunca corto distancia ¿Viste? No, no, no Bueno, vamos al Al segundo tiempo Miren las banderas En la cancha ¿Eh? Hay algunas banderas Más allá de que están en chino Hay algunas banderas Este es el problema De haber hecho un equipo Que es de la liga china No es todas las banderas china Pero hay algunas que están Con dedicatorias El equipo En el cual Podés tirar Un kilo de arroz Y te lo van a hacer sushi Cristurro FC Con la selección Del 86 Te viene ¡Upa! Muy atento Muy atento ahí ¿Qué pasó? Opsay Está más bien Mirá Sánchez Pijón está Claro, bueno No, no Lo de Sánchez Pijón Está Para largo O sea Vamos a tener Te diría que Largas anécdotas De Sánchez Pijón Para contar Sobre Los off-size Oh, bueno Esto no Esto es criminal Rápido Y se apura Se apura Sí, sí, sí Opa Opa Bueno No, no Pero ya la patada Que está pegando La defensa Me parece Me regale la pelota La puta Que lo parió Bájalo ¡Ojo, ojo! ¡Ahhh! ¡Umbra! ¡Maldita! Señora, señores ¡Qué golazo! Pablo Pasculli ¡Qué golazo Pasculli! Y aplaude Aplaude Claro que sí Y todos inicio Con un pase desafortunado Un saco desafortunado Sí, dale, dale Échame la culpa a mí, carajo Mirá el Diego alentando Ahí está el responsable Está el responsable Ustedes lo vieron El responsable Miren El responsable Sin duda Danelli Por cancelearla De pase eso Sí, sí, sí Me parece que El paso de acción Fue Querido Max Sabes que no lo sé A ver, a ver, a ver Por el ángulo Mirá Danelli ¿Qué postales? ¿Qué me van a dejar acá? Sí, me van a crucificar La postal del fracaso Danelli ¿Cómo hago para rebobinar, carajo? Ahí está No, no quiero, no quiero Cambiar de cámara Bueno, a ver, espera Esto con los botones de mierda ¿Cómo has perdido que Tom Hanks? No, no quiero guardar nada Y esto ya está Sacá, sacá Salí Ahí está Cambios, cambios en los equipos Entra Bochini Entra el Bocha El Bocha Y Creo que No, Burruchaga Estaba en cancha Tremendo ¿No? Mirá, sobre el final Cayó el equipo del distinto Era un amistoso En el que, bueno No importa Quién gane Quién pierda Es lindo ver A los jugadores Lucirse En este Homenaje Que se le está haciendo A Diego Pero bueno Uno también esperaba Una actuación Un poquito más acorde A la circunstancia De Fabián Tare Bueno, bueno Chay, personal ¿Vos? ¿Qué querés? Que nos caguemos trompadas ¿Qué querés que nos caguemos trompadas? Pero es culpable Por todo De haberle pasado la pelota El jugador argentino ¿Qué te pasa? ¿Tuviste una mala semana? No, Fabián No, no, no ¿Sabes qué, Fabián? Sí Que ya son 46.000 puntos De los 100.000 Impresionante La cantidad de gente Que se ha tomado A la contribución De Chitruletes Para traer un invitado De PSC A Chitrulo Joe Bueno, bueno, bueno Perfecto Es una buena noticia Sí, por supuesto Por supuesto Cada vez más Y también Bueno Estamos Cada vez avanzando más Con los dos streaming Con este El distinto Y con el de Fabián Danelli Mientras vemos Los mejores momentos Miren que Esa jugada rápida Esta no la decís Que la ataje bien Esta no dice nada Esa la atajó muy bien Esa la atajó muy bien Mirá Este es el error Principal de Danelli Durante todo el partido Hice las cosas bien La cancha erió Y Pagó el precio Es la última jugada Casi del partido Se podría decir Javi Sí Ni más ni menos Que la última jugada Bueno Así termina Este primer partido Sabíamos que iba a ser difícil Bueno acá tenemos Mirá el Bati En pantalla Tenemos Glorias de Boca Voy a sacar El chat Un segundo Y voy a sacar Mi cámara Un segundo Para que vean A Batistuta De un lado Y al distinto Del otro Boca Juniors Hugo Gatti Roberto Mousso El Patrón Bermúdez Chapa Zunier El Vasco Arroba Rena Juan Sebastián Verón Raro que esté En las glorias de Boca Juan Sebastián Verón Que jugó muy poco Blas Pero estuvo En su momento De hecho creo que jugó Con Maradona Sí jugó en la segunda etapa Pero Verón con Maradona En la época de Bilardo En la época de Bilardo Sí que estaba Maradona Estaba La primera etapa No La del Bilardo Sí Que estaba el flaco Dolber Un joven Verón Antes de ir a Italia Sí Después está el patrón No el patrón no Jorge Benítez El chino Benítez Claudio Paul Canigia Gabriel Batistuta Y Diego Armando Y Maradona Es el Canigia De los picos De los besos masivos Con Maradona Exacto Claro Cuando no jugaba Canigia Necesitaban un doble de riesgo Ponían al pájaro Hernández Y este será El más que la Zampini Y Esteban ese Bueno acá tenemos Vamos a usar la camiseta celeste Miren las camisetas de boca Tenemos La de la línea Que Diego se había enojado muchísimo Con Nike ¿Se acuerdan? En ese momento Sí Cuando había lanzado esa camiseta Y si no tenemos No Esta es vieja La Fiat Mirá Esta que era un clásico también En ese momento Sí Así que vamos a jugar con la tradicional Es la Esa blanca Sí Es la que usó Román En las épocas doradas de boca ¿No? Claro Claro Por eso como es Gloria de boca Hay varias camisetas Porque remiten a distintos momentos No sé si me explico Es una Román del 2000 2000 2003 me parece ¿No? Muy bien Muy bien Bien ahí ese dato Decía Tendremos Tendremos un Maradona del Mechón Ah Veremos Veremos A ver si sale Atención Ya está todo listo En el Estadio del Escorpión Qué estadio ¿No? Ahí estoy yo Otra vez titular Ahí está Daneri Porque yo me mando cagada Pero soy titular Vamos Daneri todavía La tenemos mucha fe para este partido Mirá el buzo del mono Navarro Montoya Por Dios Qué grande Ese buzo histórico también Ahí está El Distintín Fíjense las banderas Ahí hay unas banderas Ahí está Tomás Merkel ¿Y Diego dónde está? No lo veo Diego Bueno No lo pusieron No lo Ante el Pijón también está Sí Pijón siempre está parado Cerca de De 7 Sí Es la zona que más le gusta ¿No? Sí 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 Arranca o no arranca esto A ver para que me veas Si le tengo que poner ahí Ahí está Señoras y señores En marcha el partido Muy bien El defensa yo creo que tiene que estar ¿No? De Chitrulo Fútbol Club O tiene que estar con Lucio Blancas O Esenón No sé Digo Tiene que tener todas las luces Porque si no Lo va a agarrar Batituta Dentro del área Y va a ser un desastre Este yo pibe Quédate tranquilo Ya mandándose la parte Mirá Si vos haces un buen partido Cuidado Si vos haces un buen partido Estamos a mano Y lo lleva el destino Cuidado que es el primer ataque Ahí se adelantó uno Que corrió al pedo Tiene cosas del chip y barijo Batituta Si Si totalmente Este es un Boca desconocido Está arrancando el partido Con pocas 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 visibilizaciones ¿No? De 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 llegar al arco De hacer un gol Vamos a verlo Se nota que nadie Tiene demasiado tiempo a la pelota La tiene el chiquitito Que la tiene el grande Sánchez Pijón Cuidado que juega para El disting Que chiquitito El guadañazo El guadañazo El guadañazo A los Ruggeris Si, 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 si Mamita Mirá, mirá Mirá como Pero ¿Qué vas a sacar Marilla? Ay, 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 ay Pero es un amistoso Muchacho Cuidado Lady Gaga Mamita querida Vamos a vender Dame uno cortito Probá el auténtico El lado artesanal De heladerías El susto Más de 25 sabores Con el mismo gusto Heladerías El susto Te empalaga Las amígdalas Casi habilita de gol El distinto A su compañero Atención porque se viene Tiago el amor Tiago el amor Ahí está Tiago Está Uy, Sánchez Pijón Mirá, se juntaron Se juntaron Cuando se junta Sánchez Pijón Y Tiago el amor Ay, no Lo que se comió Pueden pasar cosas Podés creer Que La tiró afuera Claro Ay, ay, ay Terminó afuera Sánchez Pijón La rozó La rozó Pero Ya va a tener otra posibilidad Seguro Necesitamos más Del distinto El distinto Yo creo que Está jugando Más que nada Por Por respeto Al evento Pero no le pusieron La billuya Que él quería ¿Vos decís que está jugando De ganado A reglamento Juega el distinto Lo pedían Ahí está Opa Bueno, bueno, bueno Responde El arco La presencia del arquero Digo Es la misma Del titrulo Fútbol club ¿No? Ah, de mí no hablan No Ahí estoy Mirá Ahí está Pero por eso justamente Se tira Lo está Lo está avalando Ustedes Porque dicen que tienen Mucha presencia Los dos arqueros Tienen mucha presencia Lo que no estamos viendo Y por ahí un poco Me exaspera Como que me Me tiene Ansioso Son goles Ah, bueno Pierna fuerte Damos huérfanos de goles Amarilla Eso es naranja No, no, no Amarilla Pero mirá como lo bajan al pájaro Escuchame Que no es hincha de boca Este jugador Más que un hondazo Le pegó un bazucá Son una cosa impresionante Muy duro fue Muchachos Es un amistoso Tranquilo Sí, es un amistoso Y le quería preguntar A A Santi del Moro Que siempre es atento Sí, claro que sí ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo andás? ¿Santi, todo bien? Todo bien, todo bien Estamos con Masterchef Te vamos a arrancar esta noche Vuelve, vuelve Masterchef Ya ayer tuvimos un programón Sí Te veo siempre, Santi La verdad que es el gran éxito De la televisión argentina Sí, sí Estamos haciendo Picos de rating Como siempre dice Santino ¿No? Ya estamos haciéndolo A nosotros Así que Vamos a ver si Disculpame, Santi Pero hubo una falta Otra vez Me parece Ahí está Maradona Es el Maradona del 81 Pero es que Todo el tiempo Están haciendo faltas Dura entrada Maradona Obviamente que se queja Porque la defensa Todo el tiempo Está buscándolo Al pájaro Fijate Ahora vos fijaste Que pegó el chileo Lo corta más que Mollano Con la CGT Viene el 9 de julio Viejo Sí Ay 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 ¿Quién lo metió? El chino venite ¿ el chino venite? muchache ¿Sí? Sí ¿Sí señor? Si El chino venite El chino venite Cuando era joven lapidar y vertir ahí una jugada para ver una y otra vez pelotazo muy certero sobre la barrera nada que hacer para el arquero no fue Orsai, no fue Orsai, pibe ¿cómo, cómo? no fue Orsai no, fue el tiro libre, me parece que no había nadie en Orsai ¿por qué me ponen el fotograma a mí así, tirado como un pelotudo? ¡Sáqueme viejo! no, 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 no señoras y señores 1 a 0 gana Boca comentario de Max no te enojé no te enojé Danely no te enojé que te va a subir la presión yo te lo recomiendo, viste calma, calma ahora es jugar otro partido exactamente, yo coincido con el cabezón perdón, Jurito Ricardo coincido con el cabezón me parece que el equipo del distinto tiene que mantener la calma y rearmarse porque Boca lo está dominando y con un tremendo tiro libre sacó ventaja así que tiene que aparecer el distinto tiene que afirmarse Danely en el arco Sánchez Pijón tiene que picar en punta y tiene que demostrar para que están en esta vistosa ah, aparte tienen que aflojarle con la patada está muy duro también, muy duro si, si, si el que tiene que estar duro arriba Sánchez Pijón que sea fuerte arriba ojo con las patadas están pegando más están pegando más fuerte que tomarse un fondo blanco de lavandina ojo con la violencia es un partido amistoso cuidado no, viejo cuidado de atrás cuántos amonestados cuántos amarillas ay, ay, ay y encima Benítez que se le quiso el gol ay, ay, ay qué difícil que va a ser esto se vienen las declaraciones del Distinto en minutos para Revista Gente algunos títulos de lo que va a ser a ver si el Disting lo ve ah, llega tarde el Disting ya no era el Distinto era el Distinto que bueno que tiene una vida muy absolutamente reservada no absolutamente privada y bueno esperemos que que dé buenos títulos Santi yo no sé si viste la que casi, casi se manda a Nelly ahí de vuelta sí, sí yo lo vi acá con este, con Santi ahí está Sánchez lo que pasa es que se repliega muy bien la defensa no despacio siga, siga dijo el juez se va se va Diego, Diego Diego, Diego está bien en el homenaje está bien gran pase gran pase lo dejó solo y Diego no perdona un gran pase uno se va a ver de aquí si me va a que tú te pega en el palo pibe me parece te digo que lo tuve en frente mío mirá que le adiviné la jugada pero soy el internet explorer de los alqueros como internet explorer llegaste tarde 2 a 0 gana Boca bueno los goles los goles que estaba reclamando hace un rato ya tenemos dos 80 esto se termina y hay me lo dejé hacer hay una complicación en el Chitrullo Fútbol Club Sánchez Pijón realmente no está teniendo la medida que todos esperábamos no 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 es un está como flácido en la cancha es un comienzo flácido igual te digo la verdad al lado de lo que es el distinto yo lo veo a Sánchez Pijón con ganas de mostrarse vos decís que asoma lo único que se te ha parado en la cancha está estático no 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 hay una proyección ahí está Diego nuevamente la saqué la saqué muy cerquita muy cerquita muy cerca la llega a tocar a Daniel y si no 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 pero vos decís que sí por la duda así que para la foto te digo perfecto el día que Danili le tapó mano a mano a mano perfecto bueno señores Benitez la sorpresa del partido y el gol de Diego que está bien el gol de Diego está bien pero un equipo de Chitrullo Fútbol Club deslucido bastante deslucido uno hubiese esperado un poquito más del distinto de Sánchez Pijón como te gusta como te gusta a vos el quilombo no Daniel yo tengo que ser objetivo en esto y como le digo una cosa le digo la otra la verdad la verdad es que en este partido usted no tuvo responsabilidad alguna sobre lo que dale dale peganos que estamos en el piso dale 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 no 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 de ninguna manera pero bueno uno espera más del distinto de Sánchez Pijón que son jugadores de primera línea si la verdad que quedó mal parado Pijón por lo menos en lo que respecta a este partido y ya vamos a pasar a las declaraciones algunas declaraciones de el distinto para la revista gente a ver atención yo les voy leyendo la nota más buscada con el distinto perfecto el astro argentino abre su corazón desde su chacra la marmota el distinto no se calla nada es la tapa de gente está el distinto saludando parece que estuviera en el desierto de Sahara pero no el tipo está en en otro lado ¿dónde es la chacra? ¿dónde es la chacra? ¿la chacra? ¿dice ahí? la chacra la chacra la marmota está en ¿dónde está? el curuzú cuateá perfecto pero escúchame ¿cómo? curuzú cuateá es corriente eso no ¿sí? curuzú cuateá pero tiene un poco de desierto el desierto el desierto correntino el desierto de curuzú cuateá bueno perfecto primera declaración nunca comí mondongo mira bueno fuerte es fuerte arrancó es fuerte es fuerte porque un tipo que no come mondongo es un tipo que no la vivió no la vivió heavy digamos para desconfiarla también pero pero en esta declaración uno podría entender que el distinto al estar en el extranjero y al estar quizás acostumbrado a la vida de una estrella en crecimiento no tuvo la chance de comer mondongo no sabemos claro lo que pasa es que el mondongo se come especialmente con chorizo a la pomarola viste ajá hay maneras de hacerlo lo que pasa es que no comí mondongo nunca en mi vida hay mondongo en Rusia Javi vos que estuviste mirá yo creo que no creo que no es este digamos una comida muy pero yo creo que él lo que está queriendo está queriendo decir algo como que está queriendo probar cosas nuevas nunca comí mondongo vaya a saber pero viste que es medio un criptado parece una una letra de los redondos así como que medio que hay que esmerilarlo un poco vos decís que está haciendo una metáfora sobre su fútbol pará 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 porque lo que acabas de tirar es una bomba no es una molotov es una ojiva bueno Alejandro ya sabemos que sabes es más fuerte que la de Hiroshima si a ver anda por partes porque si no viste son tres palabras Alejandro nunca comí mondongo expliquémosle a un matricero que vive en Charata Chaco esto en Charata Chaco claro expliquémoslo fácil hay que explicarlo fácil como para el que está viviendo en Cutralcó y está haciendo chicharrón para el fin de semana viste puede ser para alguien que está pescando un dorado en el Paraná claro que está ahí en el lago San Roque queriendo queriendo sacar una trucha también perfecto bueno esta es la primera declaración nunca comí mondongo paso a la siguiente o no si por favor por favor queremos más quizás la segunda declaración nos sirva para entender la primera a ver nosotros estamos ya te digo con la pantalla del juego no no por eso yo se los voy leyendo se los voy leyendo porque a ver si puedo compartir la pantalla de las declaraciones la segunda declaración es me hace reír mucho Beto César mira bueno es es como algo la verdad inesperado no veamos venir eso o no no qué pasa Oscar qué pasa Oscar cuál es el problema ahí está ahí está topa bada topa bada bien pero me hace reír mucho Beto César a ustedes quién les hace reír a ver díganme quién te hace reír Oscar a vos a mí me hace reír mi cale viste mi nieto me hace reír está bien pero no te hace reír un Jorge Corona cacho Garay un cacho Buenaventura Miguel Ángel Cheruti Beto César tiene menos humor que la revista para ti no pero no sé no lo ganemos enemigos Oscar no 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 a ver para mí que él quiere conectar con un ídolo claramente quiere conectar con un ídolo y Cheruti tiene aceite mezclada Beto Oscar por favor es un aceite mezcla no olvidá yo lo que digo es estamos ante la presencia de un ídolo el ídolo del distinto hoy vi bueno puede ser la fuente la fuente de inspiración digamos si nosotros conseguimos un saludo de Beto César para el distinto sería algo realmente muy emotivo para él seguro 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 se puede ojo ojo al piojo interesante ojo al piojo interesante interesante me gusta además este que el distinto por lo menos en estas dos declaraciones estuvo jugado se definió estamos conociendo a través de estas palabras las decisiones que toma el distinto en su vida íntima porque no dijo me gusta el humor no no dijo me hace reír Beto César de la misma forma en la que no dijo me gusta el asado que se yo dijo no me gusta nunca comí mondongo claro definiciones está dando definición muy bien atención tercera tercera declaración me hice la tira de cola escuchando Iron Maiden perfecto perfecto acá hay acá hay dos cosas solamente pueden hablar o los que se hayan hecho la tira de cola o los que hayan escuchado Iron Maiden o sea si alguno no cumple con ninguna de las dos condiciones me parece que faltarle el respeto a esto pero pará la tira de cola me la hago yo me fui y volví o sea vos estás escuchando desagradable con Iron Maiden bueno pero cada uno vos con qué te haces la tira de cola yo me hago la tira de cola con Ava por ejemplo con Ava perfecto perfecto o no sé escuchando escuchando Rafael Acarra qué sé yo viste está bien está bien pero digo está bueno porque él no tiene ningún problema en decir ni que escucha Iron Maiden ni que se hace la tira de cola pero digámoslo boludo digámoslo si Jorge vos te hacés la tira de cola Jorge no el tipo es metrosexual boludo si claramente es metrosexual y con Sánchez pijón al lado hay que tener cuidado claro es verdad puede pasar metrosexual y puede haber otra cuestión ahí si ya más que metrosexual ya sería como kilómetro sexual te puede ir de las manos y atención a esta declaración porque es quiero un 2021 con nuevos desafíos ah bueno acá está dejando entrever que hay una búsqueda de nuevos aires para 2021 ¿no? esto será un mensaje para el manager para el abogado ¿sabés cómo se llama el abogado? que un día lo tenemos que contactar ya tengo acceso al whatsapp el abogado es su manager el doctor yo quiero yo quiero tirar una línea sí 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 a ver una bomba estoy en tratativas con Beto César no me digas bueno bueno no me digas que vos me estás queriendo decir pará ¿qué? pará 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 yo te puedo tirar una bomba Kalechnikov o sea yo estoy en tratativas con Beto César voy a contactarme sí y es muy probable que haya un saludo para el distinto o sea le podemos cumplir le podemos cumplir el sueño del pibe como Maradona lo cumplió ganando un mundial bueno al distinto para que para que lo salude Beto César es más yo te digo una cosa el distinto perdón el distinto no Maradona cumplió su sueño saludando a otro humorista que es su ídolo que fue Chespirito no sé si ustedes lo vieron esto es muy tierno lo voy a buscar a ver si está el corte vos sabés que ahí vengo porque ya estoy en estoy en tratativas ahí vengo Maxi esto es totalmente inesperado no la verdad es algo que me sorprende mucho sería la idea es que me voy a conectar me voy a conectar y voy a hablar así que voy a ver tranquilo tranquilo perfecto ya vengo te damos el tiempo para que para que lo puedas hacer es de alto impacto esto recibirá la el saludo de Beto César es muy grande a ver si mientras tanto para que vean que todos en algún momento de nuestra vida hemos soñado voy a poner voy a poner un segundo aguárdeme un segundo dale mientras yo digamos la reflexión que se me ocurre ante esta frase del distinto antes de ver si tenemos el saludo de Beto César antes de revelar quién es el manager del distinto es que con esta frase yo creo que él está dando un claro mensaje a él el tambor me parece que le está quedando chico la liga rusa le está quedando chica y creo yo que tendremos distinto en otro lugar prontamente mira Max mira este momento no sé si lo ven ustedes en pantalla el momento en que Maradona conoce a Chespirito cuando lo mira usted no habla con nadie no hace nada solo mira el chavo entonces basta porque los húdolos se juntan porque el humor es algo lindo muy sano usted es húdolo bueno ahora nos vemos gracias usted es húdolo le dice Diego a Chespirito mira a Diego está super feliz sueño cumplido perfecto el chavo es un fenómeno verá y le hace el pasito ahorita digo que ahora me sé que hago bien grande pero bien dice bueno no hay mucho más que agregar esto Max está a las claras que si nosotros este vemos al chavo con Maradona tranquilamente podemos ver al distinto con Beto César totalmente sería la verdad emocionante sería un momento cúlmine dentro de lo que es la vida del distinto me parece si o sea vayamos desmenuzando si quieren esta última etapa porque es una bomba uy dios increíble o sea 2021 con nuevos desafíos a que apunta el distinto yo quiero quiero el desarrollo porque ya tenemos el título si ya hicimos el prólogo si quiero el desarrollo y el desenlace obviamente lo va lo va a dar el distinto con lo que elija pero el desarrollo bueno yo creo claramente que hay un calendario por cumplir hay algunas este digamos obligaciones por cumplir pero me parece que este muchacho quiere quiere cambiar de equipo es lo que yo presumo quiere cambiar de equipo está pidiendo pista está pidiendo pista está pidiendo pista está pidiendo me está llegando información esto es información exclusiva off the record no hay no hay nada extraoficial tampoco pero pero habría ofertas desde otros deportes desde otros deportes no me digas desde otros desde otros ámbitos para el distinto bueno ah bueno me gustaría me gustaría que en todo caso esto no es el abogado no es nada extraoficial y por favor preséntalo al abogado porque estamos dando vuelta desde hoy con el abogado no no me gustaría que en algún momento tiene una intro tiene una intro más larga que la película Star Wars no me gustaría que el representante abogado yo ahora no lo puedo contactar que es el doctor Francisco Jerte mira en algún momento es el mismo de Sánchez Pijón ¿no? es el mismo agente de Sánchez Pijón Francisco Jerte es un tipo acogedor es un tipo que realmente apoya mucho a todo lo que es el derecho del futbolista bueno me gustaría que en algún punto Francisco Jerte se directamente hable sea el portavoz del distinto y diga lo que quiere para el año que viene o sea que estamos en presencia de una especie de Coppola de Guillermo Coppola claro de un Jorjito Sister Piller de un Sister Piller es más conocido por su apodo el abogado Francisco ¿verdad? claro Paco claro me parecía me sonaba de otro lado sí 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 Paco Jerte por supuesto pero bueno y esta es quizá una de las cosas que más me me llegaron del distinto de su última declaración X video me salvó la vida mirá pero se sabe cómo información chequeada o sea porque acá acá te digo sinceramente en esto lo veo más a Sánchez Pijón y yo creo que la conexión la hizo Paco Jerte sí con esa intención ahí Paquito estuvo estuvo rápido bien por Paco bien por Paco después tendremos que desmenuzar más declaraciones y atención a esta Oscar atención a esta Oscar sí decime machié a Kale Ruggeri y espero su respuesta ¿quién es? ¿quién es? Ufa es distinto Oscar no 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 Oscar se puede machear ahora con el con el teléfono te podés usar tranquilamente la respuesta va a ser la respuesta va a ser que Kale le voy a sacar el grinder el tinder ese que tiene no el Tinder el Happen el Tinder pero Oscar ¿usted no lo recibiría al distinto un domingo familiar de asado por ejemplo? no yo le mando carne por popa no 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 eso lo va a tener que arreglar el representante yo le mando el zapato el zapato más chico es el 52 en el culo bueno no Oscar yo no te quiero contradecir la patada lo voy a sacar que va a venir a Machia 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 Superman escuchá no bueno Oscar estaba ahí con este Pichuqui si estaba con Pichuqui Mendezaba y estaba con con el Roney Aria bueno Oscar Oscar yo lo que te pregunto es si nosotros tenemos un testimonio de Kale Ruggeri en el que nos diga ella vos estás diciendo vos estás diciendo que Kale se sumiste a este porque esto es pan y circo no es pan y circo Oscar no 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 es pan y circo ¿a dónde a qué te habló te habló a vos la producción está tratando de conseguir una un video de whatsapp de Kale Ruggeri que la nena nos diga realmente qué pasó porque ella estamos hablando de ella y ella tiene todo el derecho de decir lo que pasó estamos hablando vos no sos perdóname Oscar yo te quiero porque vos no sos el dueño de la vida de tu hijo ah pero 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 escuchame no la podés meter en este esto viste como mandarla a la jaula de los leones perdón yo quiero perdón perdón como si fuera un pedazo de carne no no pero puede decirnos que no y se determina nos puede decir mirá no me machó no lo maché bueno ya está metiéndola viste maché pero respuesta qué respuesta pero perdón Javi Javi este a mí me llega la información que dice un periodista de espectáculos que está muy enterado de los movimientos de cierta gente reconocida que podría haber habido algún viaje secreto del distinto para Argentina o de Cale para Rusia bueno es está llegando misma información mirá ahí está perfecto estoy chequeando si perfecto esto no es solamente un maché apa es super macho upa 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 esto no no tampoco pichuqui mendizaba que dios lo tenga la gloria le lo queremos pichuqui un grande hubo sexo no 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 escuchen escuchen una cosa no confirmemos nada esperemos de pasión no no entre el distinto esticale rulleri pero esto está confirmado esto está confirmado está chequeado me está llegando la información me está llegando perfecto es realmente impactante de alto de alto impacto yo tenía un rumor nomás yo tenía un rumor nomás pero bueno si está la confirmación mameta bueno habrá que esperar habrá que esperar esperemos a ver qué pasa vamos al próximo partido y quedan tres declaraciones más del distinto tres declaraciones que tiene la gorda esta llena de flechner mami no 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 cuidado no 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 por favor Oscar te pido no 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 está lloviendo en Nápoles eh y si como no va a llover que puede que puede llover Oscar por la tristeza por la tristeza pero no entendés nada no bueno no no pensé que estábamos hablando estrictamente de algo referido a vos sabés que está moviéndolo chiquitito chiquitito yo igual me lo agrandé me lo agrandé ahí un poquito esperate esperate claro porque yo les cambié para compartir el esperá dame un segundo compartir ahí va no malo de chisperito no es información chiqueada chicos yo ahí está no sabía si tirarlo no porque está el cabezón porque el cabezón saben como es pero a mí me están llegando lo mismo mirá hay varias fuentes entonces a mí me están llegando la misma información chicos bueno Luis si vos lo decís ¿cuándo se hacen Martín Fierro? Luis estoy esperando que se haga de una vez vamos a ver por ahí podemos tener una terna especial para Peligro 5 y Fika no pero peligro pero yo no estuve en peligro el año que no no pero escuchame la cosa para Peligro 5 y Fika cuando estuviste vos para que ganes yo perdí perdí y también podés estar nominado por el programa de Inicio eso me gustaría pero bueno justo tengo tanta mala suerte que justo nos hicieron en la edición 2019 bueno vamos a ver si podemos hacer una edición 2020 y 2019 2019 2020 en el 2021 vos que quilombo Luis no se entiende nada pero mejor edición 2019 en el 2020 nene no es tan complicado está bien Luis pero está bien pero ¿hablaron con todos los socios de Aptra? ¿se juntan ustedes? nos juntamos nos juntamos chicos quiero creer que con distancia y todo no porque ay Sánchez Pijón que cerca que la tuvo Luis vos estás dirigiendo algún equipo ahora o estás fuera del fútbol no yo estoy fuera yo estoy fuera ahora estoy solamente en América haciendo algunas cuestiones estás con Alejandro con 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 secretos verdaderos que es tu tu éxito de cabecera está está ahí conmigo que es teniendo es la gloria olvidate es como tener a Sandokan no y después está la mañana con Guillermito Andino que también es un es un es un perfecto ahí está Merkel rozando nos podemos mirar el pase del distinto que habilita bien muy bien muy bien siempre lejos de la jugada pero bueno lo importante es que estuvo cerquita Thomas Merkel pero vos vos decías que no arregló buena guita ¿no? por esta serie de amistosos no a mí me llega la información que le dieron un voucher de un voucher de de ropa de Chemea a mí le llegó otra me llegó otra información de Chemea o de McOwen sí sí Luis no me llegó que un caje por por un matrimonio de la hija del carnicero vos decís ya un matrimonio directamente solamente solamente eso a mí me dijeron perfecto yo lo que tengo es esto Luis después habría que chequearlo le dieron un service de cambio de filtros y aceite del auto perfecto un voucher de Chemea o McOwen no me queda muy claro y un un estaría de Calerigeri pero bueno no 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 claro como va a decir semejante boludeo no 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 se pone mal no estamos desconcentrando ve no estamos viendo el fútbol estamos viendo metieron le metieron la cabeza al espectáculo igual un primer tiempo la verdad que no pasó gran cosa está está te digo para mí está reglamento el distinto primero porque es un jugador que si no ve la billulla si no ve la vivarola si no ve el hornero con la ballena y el jaguarete me parece que no arranca es un tipo que se rige por por el bill metal por el bill metal yo me me tiraría a que si no ve los naranja no activa igual yo insisto esto no es información es conjetura pero yo creo que la entrada de Sánchez Pijón en la vida del distinto ha sido disruptiva yo creo que se siente intimidado es es una es una sombra de 28 de 28 por 6 que realmente realmente lo está eclipsando si pero tampoco me está llegando información si Mariano el empastado un jugadorazo jugadorazo que la rompió toda absolutamente toda al parecer por problemas de adicciones de drogas de drogas prácticamente a ver se retiró del fútbol no no una pérdida enorme 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 pero bueno la falta a Diego justo mientras estabas dando esa información durísima falta dura dura no lo patea Maradona es rarísimo no patea Maradona el tipo libre está Daneli esta es mía no la puta madre que lo pateó bueno señoras y señores nefasto nefasto el rendimiento del Nelly por lo menos por lo menos en estos tres partidos que se tiene igual llevamos 63 minutos todo puede cambiar pero no llegué pibe no 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 está bien está bien pero digo no fue la barrera no fue mi palo los capitanes parecen Pfizer y AstraZeneca los dos lo vacunaron señoras y señores gana Napoli 1 a 0 y está bien el resultado es justo porque si bien no se habían sacado demasiada ventaja futbolística ese tiro libre tuvo una clase que mereció el gol y mereció el triunfo parcial para el Napoli ojo nene porque no se lo ve bien a Danelly al parecer la presión estaba en baria estaba en baria y llega el segundo gol de Napoli ojo para la presión de Danelly no de mal chicos el cambio por favor está pidiendo el cambio 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 está pidiendo el cambio Fabián Danelly es un arbolito está pidiendo el cambio me tiró el aductor se va Fabián Danelly es un arbolito de Florida ojo dicen acá dicen acá como arquero un gran conductor de taxi váyanse a la puta que los parió no 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 Fabián por favor por favor por favor no lo hagan enojarse de momento la 100 la presión de Danelly seguramente se fue por ese lado ¿no? se fue directo a las duchas te voy al casino el parte dice el parte dice que Danelly estaba con Bronco Spasmo jugando este partido y le generó una taquicardia como esta falta innecesaria otra vez pero como pegan los amigos del distinto son los chinos que quedaron del equipo de rezago hoy es el día de Kilville están a los a los machetachos barriendo como locos es que la la cancha con lluvia yo te entiendo cuando estás caliente y no agarrás una pero parecen pero parecen la Tota Santillana en un tenedor libre viejo no le sale una al equipo está muy esquivo vamos Distint el distinto está subiendo historia de Instagram no lo veo haciendo otra cosa me parece me llega información exclusiva me llega información exclusiva a ver a ver si Danelly descompensado en el vestuario no 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 por favor se está recomponiendo se está recomponiendo se está recomponiendo chequémoslo eso está acompañado pero está se descompensó ahí está Diego brazo brazo de Diego que ya nos vacunó en el partido anterior y ahora se luce mirá que bien saludando a cámara imagen icónica saludando a cámara colazo ahora los amigos del distinto me hacen acordar al equipo de verde que jugaba contra los noctroles ojo que puede ser que por contrato no pueda meter un gol puede ser está Fabián Danelly en línea chicos si quieren hacer alguna nota antes que nada preguntarle cómo está de salud que hubo rumores feos sobre su salud estoy bien quiero llevarle calma a todo el país bueno por lo menos bien estoy bien depresión el colesterol me dio bien estoy ahora pero están llegando 15 ambulancias lo que usted dice Danelly está mintiendo no no estoy bien tuve un pequeño desgarro en la zona del esquiotibial y tengo que comer arrocito porque estoy medio seco de viento no y el arrocito lo va a secar más quiero decir que se me aflojó la arandela me olvidé ah perfecto tengo el dique de la compuerta que se abrió bueno bueno que se recupere bueno 3 a 0 goleada está bien en el tributo de Maradona brilló el Napoli el equipo el equipo del distinto creo que más allá de algunas raspadas fuertes estuvo de partener de un equipo en el cual se tenía que lucir el Diego y así fue bueno nos vamos con las últimas declaraciones antes de cerrar el streaming de hoy agradezco a todos los que se quedaron a los que están fieles como siempre hoy fue una transmisión bastante accidentada pero tenemos las últimas declaraciones del distinto que fuerte esta que estábamos viendo antes pero ahí está la nueva el pancho va con mostaza y el pati con mayonesa que maravilloso mostaza que maravilloso mirá paso a paso paso a paso yo lo que digo es que él está sentando posición está diciendo que el pancho va con la mostaza y cale con quien va por favor Oscar no pero yo hago una pregunta hago una pregunta con la información que tengo bueno está bien pero me parece que no yo creo que esta es una declaración que sienta posición te hago una pregunta tengo una pregunta para el debate sobre esta declaración concreta venimos hace dos declaraciones antes con el distinto diciendo que quería aires nuevos ahora habla de pancho y de hamburguesa está resumiendose indirectamente a que quiere un pase al fútbol de Estados Unidos bueno también podemos decir pancho podemos hablar de lo que acaba de decir Max es es de una altura intelectual si 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 es una buena lectura entre líneas yo pregunto yo pregunto yo pregunto porque la verdad está tirando indirectamente como le decimos acá en Argentina allá si es el el Ronald claro entiende claro claro es verdad si yo lo que digo es el pancho si Luis me retiro tengo alguna información dando vueltas a ver a ver a ver me retiro me retiro porque hay información caliente bueno nos vamos con el último título que este es explosivo si Luis Salvini quiere jugamos amistoso Copa Argentina y polvo de ladrillo a 5 sets o sea que se le estaría moviendo la estantería a Luis Albinoni ojo eh ojo porque tenemos el desafío de Beto César Luis Albinoni Kale Ruggeri y por ahí alguna novedad con su manager Francisco Jerte así que tirando tiros para todos lados lo de Beto César están tratativas me gusta me gusta me gusta Luisito también te lo dejo por las dudas esto es información que es caliente y lo de Luisa atención porque el distinto está tirando tiros parece Rambo y al parecer ¿qué pasa? Luis Albinoni saldría de un hotel transitorio y él salió por otro lado cantando a mí me gustan mayores no me digas la de Becky G no me digas no esto es una bomba nuclear lo que estás diciendo a mí me gusta mayores salió cantando él por el otro lado bueno pero es el mismo hotel transitorio bueno yo lo que digo es ya tenemos bastantes puntas abiertas en lo que es la vida del distinto por un lado tenemos la posibilidad de aclarar si Oscar no se enoja con Cale Ruggeri ah ya está déjense joder bueno pero que lo aclare que aclare si pasó algo y le pegó un fierrazo a la Albinoni la Albinoni cuando le preguntó dijo tengo los huevos llenos no bueno yo lo que digo es vamos a ver si habla Cale si habla en todo caso Luisa y si tenemos la palabra de Beto César que sería un momento emotivo hermoso ¿no Max? para cerrar está tratativa la verdad que sí me está diciendo Alejandro ahí está hablando bueno bueno vamos a ir viendo y en la próxima emisión que no sabemos cuándo va a ser que va a haber próxima emisión volvemos a la línea de tiempo que es el distinto con su equipo el Tambob con sus desafíos con sus competencias y con todos los vaivenes y las situaciones que tiene en el mundo extra futbolístico cada vez es más complicado cada vez es más complicado así que bueno amigos gracias querido Milton por todas las voces por toda la magia por todos los personajes y gracias también a Max gracias Milton un placer un placer chicos nosotros nos reencontramos la semana que viene con alguno de los stream tenemos los jueves a la noche un horario y los viernes hasta ahora otro horario así que de a poquito gracias a todos por estar del otro lado se pueden sumar también a Cafecito App que es la manera de contribuir a que nosotros desde nuestro canal podamos comprar nuevos juegos podamos ayornar un poquito la tecnología que usamos podamos invertir en la transmisión y bueno de esa manera tener un sustento para todo lo que venimos haciendo signo de admiración doná y te va a aparecer ahí la forma de poder hacerlo amigas y amigos muchas gracias por estar del otro lado nos reencontramos la próxima semana así que síganos en Discord para cualquier novedad chau chau distinto distinto que novedad 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 CC por Antarctica Films Argentina